Guatajiagua, un rincón especial en el departamento de Morazán, donde el barro negro es mucho más que cerámica. Es un legado ancestral de la cultura del municipio, que se mantiene vivo gracias a sus artesanos. En el corazón del municipio encontramos a Leonor Pérez, una artesana de 64 años, cuya destreza para modelar el barro es evidencia de su talento, el cual ha perfeccionado desde su niñez. Yo quería estudiar, mi mamá dijo no. Yo, vos no vas a estudiar, me dijo, porque de papeles no vas a comer, mi hija diña. Mejor, me dijo, lo que vas a hacer, me dijo, ponete a hacer unos cujuquitos, me dijo, que de ahí vas a comer. Tu papá te lo va a quemar, me dijo, y vas a vender con él, me dijo, vas a tener el pito, mi hija diña. Ya como a los 13 años, ya me pude hacer comades desde pequeño. Ya aprendiendo a hacer comades. Yo iba a sentar ajeno. Iba en el departamento, iba a sentar estos comades, por cargas son 16 comades, y en vez le sentaba dos cargas en una misma casa, en otra casa sentaba otros 20, así, así, así. Mire, yo lo que hacía es el pito de que andaba sentando ajeno. Yo la alzaba para comprar el orgullo, para el 20 de enero comprar el orgullo, los hipotes para que fueran a la escuela. Esta tradición se remonta a la antigua cultura lenca, cuyas huellas perduran en estas tierras. El característico color negro del barro proviene de las semillas del nacascol, un ingrediente que es añadido durante el proceso de elaboración de las piezas cerámicas. Otro vamos a escarbar el barro, y otro vamos a escarbar un huevo para que lo llenen los pintales de barro, y lo vengan a dejar así. En cuestión de segundos, y bajo el inclemente sol, Leonor elabora con pasión una gran variedad de piezas, que posteriormente son vendidas en el pueblo, en uno de los muchos locales que mantienen vivo el arte del barro negro. Bueno, para el municipio en sí tiene mucho valor, porque es la cultura nata de acá, de Guatajiagua, y como comentaba antes, sería muy lamentable que dejara de existir, ya que hoy en día los jóvenes ya no quieren aprender mucho de esto. Es así como el barro negro toma forma bajo las manos de los artesanos de Guatajiagua, que luchan por seguir forjando su identidad para preservar un patrimonio ancestral. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.